Esta mañana también vimos al ex procurador Jean Alain Rodríguez en audiencia el juez Amaury Martínez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional estaba intentando revisar la medida de coerción al ex procurador a pedidas de sus abogados, a pedidos de sus abogados. Fue una audiencia a puertas cerradas, pero fue aplazada para el próximo miércoles. Ahora es interesante escuchar las razones por las que ellos están intentando que se le varíen las medidas de coerción, entre ellos que se le quite el grillete electrónico y vamos a escuchar al abogado. Oye María Celes, ellos van a solicitar la libertad pura y simple, pero entre los que están viviendo está también lo del grillete. Y que le ponga una presentación periódica. Vamos a escuchar al abogado que él lo diga, Carlos Balcarce. El único testimonio que mantiene en prisión a Jean Alain, o en el reto domiciliario de Jean Alain, que fue acogido por la majestad Akenya Romero, obedece a las declaraciones que dio Rainier y Medina en ocasión de actuaciones a Jean Alain. Declaraciones de ella que eran falsas. Ellos están pidiendo, pensé que habían puesto completo la solicitud. El mismo abogado habla de que el grillete electrónico le causa alergia, le causa irritación en la pierna. No me mires así Faride. No soy yo que lo digo. Lo dice el abogado y lo dijo el mismo Jean Alain, asumo yo, dentro de esa audiencia. Y aparte de eso, lo que ustedes decían, que no hay razón para pensar que él se va a ir del país, que él solicita presentación periódica e impedimento de salida, punto. Siempre hay una razón para pensar que... Vamos a recordar una cosa. Cuando a él le variaron la medida de cohesión, estaba preso en Majayo. Cuando a él le variaron la medida de cohesión fue porque él cumplió el tiempo máximo que se podía estar en prisión preventiva. Pero eso no quiere decir que el juez haya considerado que ya él no representaba un peligro de fuga. Y por eso le puso prisión domiciliaria, le puso impedimento de salida, le puso grillete electrónico. Ahora, él dice a su abogado que el grillete le molesta, que le hace una irritación, pero yo me imagino que él no prefiere estar en Majayo, que él prefiere estar con el grillete en su casa y no en Majayo. Además, Diana, hay medias que se pueden colocar. Digo, yo no sé, porque si me tengo que poner algo, yo me puedo poner una media que proteja la piel. Lo que pasa es que hay que dejarse de... Una tremita de caladril. No, que eso no, por favor. Yo sé que los abogados siempre, en pro del derecho de la defensa de nuestro cliente, buscamos algún tipo de argumentos para poder escribir en el tribunal y ver si pueden ser tomados en cuenta. Lo cierto es que le corresponde una revisión de la medida de cohesión que tiene, por eso se está conociendo esta solicitud, donde se está pidiendo la libertad, su defensa, pura y simple, por representación periódica. Hay que recordar que cuando este señor fue sometido a la justicia y fue allanada a su parte de sus propiedades, él trató antes, previo a eso, cuando obtuvo información de la investigación que se le estaba siguiendo, de salir del país y que no pudo irse del país en dos ocasiones. Y no obstante esto, cuando la fiscalía allanó una de sus propiedades, pues se encontró hasta un plátano, un barro racimo de plátano, un plátano en una caja fuerte como para mandarle un mensaje burlesco a las autoridades. Yo creo que aquí, si queremos transparencia, las autoridades deben velar por el debido proceso. Si a usted le molesta el grillete, debió molestarle probablemente de lo que le están inculpando y tiene que poder concentrarse en su defensa, que tiene todo el derecho, pero las autoridades tienen que garantizar el debido proceso sin que ninguno de los imputados se abstraiga del proceso judicial. La libertad pura y simple, yo entiendo que no correspondería, pero la defensa tiene el derecho absoluto de reclamarla. Ya el miércoles veremos qué se decide. Sabremos, pero bueno, verlo a él, solicitar eso, y lo vamos a ver, seguir tratando de lograr eso, que es lo que él entiende que aplica. Y lo que habría que ver es lo que dice Balcácer, porque ya eso le toca a la juez, que es solamente el único testimonio por el que él está siendo procesado, es una persona que ya ha sido condenada a cinco años de prisión. Que tampoco es cierto, ahí están los experimentos y está parte de los documentos que fueron aprobados por él como procurador. Vamos a ver, hay algo que se llama. Las pruebas son muchas.